Mi cuervito precioso se te viene una rachita de conflictos, pero tú tranqui, tranqui. No se te ven que sea males de amores, hay todo pinta de maravilla. Se vislumbra en la triada algo laboral o broncas de dinero con algún compañero de trabajo, pero saldrás avante, sí o sí. El ocho de pentáculos nos marca que debes de poner en práctica planes importantes que has dejado de un lado, ya que es una carta de acción, trabajo duro y dedicación. Tienes que poner todo tu empeño en ello, mi cuervis, así ni el polvo te manchará. Usted dice que el éxito está pronto, con las demás cartas de la triada. Además, mi cuervis, el ocho de pentáculos significa éxito, solo abusa a ti yo desde chiquillo. Estas broncas te las digo porque en la base de la baraja sale el cinco de varas, que son pleitos con fictillos por ahí, por aquí, por allá, pero tú victorioso, victoriosa. El cuatro de varas nos marca reuniones y celebraciones. Si estás solterito, aguas, pues alométenos casas. Y si tienes pareja, te das una racha de alegría, bonanza y felicidad. Celebre que te celebre, pero cuida la platita, ¿eh? Y por último, de la creada tenemos el cuatro de espadas. Todas esas angustias que te agobiaron ya salen, Juan, de tu vida, mira la carta, reposando, tranquilamente, meditando. Eso es muy bueno, pues la meditación nos abre todos los caminos. La paz y la seguridad acompaña a mi precioso, preciosa, en esta triada. Nos habla de buenos términos y nuevos inicios. Y especialmente, bueno para aquellos que se van a mudar de lugar de residencia. Soy Gaby Gaviota, del Lúquer del Cuervo. ¡Mamá!